¿Qué pasión que tendrás? Pues estoy muy emocionada, la verdad, ha sido un sueño para mí el Juego Panamericano, desde que viví el Río de Janeiro, pues siempre he querido ser parte de esto y es un honor y una gran felicidad y una bendición para mí ser parte de esta fiesta panamericana. ¿Qué pasión que te ha gustado? También, además de ser seleccionada nacional en el Taekwondo Olímpico, también soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma. Pues el Taekwondo ha estado mi familia desde que tengo memoria yo nací, mis hermanos ya lo practicaban, entonces yo creí que todos los niños iban a ir a la escuela y ya todos los niños hacían Taekwondo, entonces es algo que ha marcado mi vida y es mi estilo de vida, yo soy lo que soy gracias a esta disciplina, lo aplico en todo aspecto, en los estudios, en lo personal, dentro de la misma familia aplicamos las enseñanzas del Taekwondo como deporte y pues nos hace mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Entonces, a medida que mi carrera de Medicina se está complicando un poco más he tenido que retirarme en ocasiones, por momentos. Por ejemplo, ahorita este semestre de este año, el tercer semestre de este año me estoy retirando de la carrera, pero para lograr los Juegos Panamericanos y la clasificación para los Juegos Límpicos de Londres. Y pues, si se logra todo esto, todos los planes, pues tendré que ponerle más pausa a la carrera, pero son sacrificios que hay que hacer en la vida, porque toda mi vida hay vuelta a Taekwondo y no es algo que se toma de la gente. Vamos, este es el oficial, ve, esto es el centro, ve. Eso. Jóvenes, para cumplir hay un refrigerio. Y ¡Gracias!